La oferta de mercado internacional lo que está preocupando a los piscicultores locales que están pidiendo al gobierno que se frene la importación de pescado, principalmente a Argentina y Uruguay, porque ellos aseguran tener producción suficiente. Estamos muy afectados por la importación, peor en esta fecha. La época de Semana Santa ha disparado la importación de pescado, actividad que es rechazada por los productores piscícolas que aseguran que están en capacidad de abastecer la demanda de pescado todo el año. Estamos en estado de alerta, ¿por qué? Porque hemos solicitado ya el cierre de la importación de sábado argentino. Ya no queremos importación, estamos en condiciones de abastecer el mercado local y tenemos variedades, tenemos pacú, tenemos tambaqui, tenemos tilapia, tenemos zurubí, tenemos paiche, tenemos carpa, o sea, tenemos cinco o seis variedades de carnes que podemos abastecer al consumo local todo el año a precio justo. Por esta razón, los productores piden a las autoridades frenar la importación de pescado. Nosotros pedimos que pare ya la importación y que se consuma el producto local. Eso es lo único que pedimos y que tengan acceso nuestros hermanos que se dedican a la piscicultura, que tengan los mismos derechos, ¿no? De no ser escuchados, los productores piscícolas advierten con lo siguiente. Bueno, si no se para la importación, la federación son como 25 mil familias productoras de la zona rural y ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 15, 20, 30 puntos de venta en todo el departamento de Santa Cruz. Vamos a vender de productor al consumidor, vamos a vender a 25 pesos el kilo y no a 40 o a 50 como lo ponen en tabla. El municipio en esta época intensifica el control de este tipo de productos y habilita lugares para su expendio.